Los quiero invitar que la noche del sábado al domingo observen el cielo porque la luna va a ocultar el planeta Marte la luna va a estar muy cerca de Marte cuando estén saliendo a eso de las 11, 11 y media de la noche pero a medida que pasen las horas la luna se mueve y desde Santiago hacia el sur la luna va a ocultar primero parcialmente a Marte pero ya desde Chillán al sur la luna va a ocultar a Marte y por ejemplo en Punta Arena o en Puerto Natales tipo 3 de la mañana, hora de Santiago Central si era las 4 de la mañana de allá la luna va a ocultar totalmente a Marte y Marte va a estar desaparecido por una hora y media y va a reaparecer más o menos como a las 5 y cuarto de la mañana así que si en Punta Arena, en Puerto Natales, en Coyhaique tienen buen tiempo y unos binoculares observen la luna y vean como la luna oculta a Marte y lo va a tener oculto por un rato dependiendo del lugar donde estén y lo va a tener oculto por una rato de las cuatro de la mañana y lo va a tener acción del red